Se le enviamos esta noche Patrocinando a la pilotencia esta noche Sí, qué bonita mi primo Le enviamos esto Todos al centro de la pista Taconiéndole y bailando Se llama el Chupetón Dice Taconiéndole y bailando Se llama el Chupetón Dice Taconiéndole y bailando Se acerca para recibirme a un chiquito Que la agarra y te le doy un risquito Y que se arranca llorando bien bonito Pues que le hiciste a la niña corazón Le pide porque ella me hizo un chupetón Pues que bueno porque ahorita vamos a ver Es tremendo un chupetón Que me hizo a mi donde crees que lo traía que parezca No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.